hola amigos bienvenidos a nosma juguetero en esta ocasión tengo para ti estos nuevos set de playmobil los famosos blisters en esta ocasión tengo nueve modelos distintos para mostrarte son variados según el reino o la serie de playmobil que presenta cada tipo de blister en esta ocasión tenemos aquí por ejemplo el playmobil 6847 que son unos guerreros seguimos avanzando de este otro lado está el de turismo aquí un asistente de turismo con un pasajero con un turista más bien dicho de este otro lado tenemos lo que es una pareja de piratas un niño pirata con un pirata barbarroja por así decirlo y un y un este pues un ave un perijo un cotorro a como lo quieran ver en su mundo desde otro lado tenemos lo que es la pareja de la hada madrina con un enanito miren aquí está la pareja de españoles muy bonito set este acá tenemos una una parejita de de que será una doncella y una aldeana por este otro lado seguimos bajando aquí tenemos un set de de del área forestal miren un blister del área forestal un un policía forestal un vigilante forestal y probablemente este un un maleante no un depredador de de animales del bosque o un talador por así decir de pinos o algún otro tipo de de árboles aquí un set de turista de la playa aquí está esta hermosa eh muñeca bueno este monita de de playmobil de 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 en su en su atuendo con un bikini y acá un bañista no también su traje ambos con traje de baño eso me quería referir y acá de este otro lado del último el último blister de los nueve pues lo que es el el doctor o el inventor más bien dicho con su con su robot muy bien amigos voy a tratar de hacer un acercamiento voy a poner la la cámara en su soporte para para abrirlos y verlos más detalladamente muy bien aquí ya tenemos uno desprendido y es el de helada este es el playmobil blister 6842 es el de helada madrina por así decirlo y aquí lo tenemos ahí su varita mágica sus alas muy bonito y aquí lo que es esta cubetita al parecer con diamantes no aquí está lo que son los diamantes y lo que es este personaje es el un enanito o un duende según como lo quieran colocar en sus set de juegos no en sus mundos imaginativos está ahí su su mini manual en este caso todos traen este este mini manual de los diversos set de playmobil un promocional vamos a colocar esto por acá y así viene cada blister incluso aquí tenemos otro de los bañistas este también tiene con un poco algo de cinta protectora de lo que hay en las en las tiendas comerciales para protección que no vaya a haber un hurto y aquí está también su 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 mini manual este otro tipo de de set si se dan cuenta aquí pues promociona los diversos mundos de de las bolsitas de los diversos animales que integran la la el mundo del zoológico algunos especiales plus que ya mostraremos para ustedes en un momento los huevos sorpresa miren los huevos de de pascua con sus diversos personajes y aquí otro tipo de blister por ejemplo aquí está uno de los de los nueve son aquí estos dos que les mostré vamos a tratar de conseguir los demás para para hacer un vídeo y también promocionarlos y y que los admiren de este otro lado lo que es el set de de reciclaje no de los recolectores de basura aquí estos maletines portables también y unos set de individuales de construcción piratas equitación y cuidador de mascotas la verdad completos estos set vamos a tratar también de conseguirlo y cuando los tengamos pues los mostraremos en este caso aquí está la 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 bañista la la los turistas estos de 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 la playa de la alberca aquí está el joven con sus lentes de sol un libro un libro un libro un libro y ambos con sus toallas mire incluso ella trae lo que es el 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 bloqueador me imagino ok vamos a ponerlo por acá para seguir avanzando aquí vamos a colocar de nuevo su lo que simula la toalla no es como una felpita muy bonita muy muy curiosa y aquí está lo que es para que lo detenga no en su con su brazo aquí está lo vamos a colocar por acá vamos a abrir otro blister vamos a abrir otro blister vamos a abrir otro blister vamos a irnos con este este me gustó de que lo mire porque tiene es algo creativo no? su tipo de del personaje de del inventor este no? este miren lo que es como un 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 fuera un robot no? este aquí donde recibe órdenes por medio de su lo vamos a poner por acá de su controlador en este caso este científico este científico y al parecer trae lo que es este centro de mando vamos a colocarlo bien aquí está es como una computadora que va conectada a su a su vamos a ponerlo aquí está un poquito duro ahí está aquí se nos cayó un poquito el 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 la capucha esta diadema esta diadema que trae lo que es este que viene siendo como un como una pantallita no? algo así como una pantalla facial la cual va colocada aquí y aquí el o el mismo por medio de esta de esta pantallita como les comento manda manda indicaciones no? manda alguna orden al 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 robot vamos a colocar aquí esto ya está y aquí lo que tiene su lo que es como una 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 llave no? para ajustar alguna tuerca no? que esté algún detallito que tenga este este pequeño robot la verdad se me hace muy bonito este set vamos a continuar abriendo otros blister eh si este de vamos a abrir este de de del área forestal miren aquí este también trae su todos traen sus mini man su mini folletos en este en este caso vienen también los huevos de pascua con otro tipo de 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 personajes este me dice que es del año no viene el año de playmobil de este de este promocional pero aquí está promocionando lo que es la 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 este el mundo de 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 hielo no? eh aquí viene otros maletines portables otros especial aquí Tienen estos blisters, miren aquí está uno de los que tenemos Dos de los que tenemos Vamos a darle por el otro lado Y acá nos menciona lo que es el mundo Del hielo Los distintos Personajes En los icebergs En los igloo No sé como los mencionan Y muy completo Muy completo Esta edición de Playmobil De la serie de hielo Vamos a sacar aquí lo que es el personaje De este blister Que es el guardia forestal Así me lo quiero imaginar Trae su mochila Y aquí lo que es Que simula lo que es un posible Bandido Batalloso aquí con su Rifle, su mirada Mal encachada así de temor Perdón de temor De expresar Terror Y pues aquí está Este personaje con sus anteojos Oscuros Muy bonito Ok, seguimos con el siguiente Siguiente es esta parejita Esta parejita de De Españoles al parecer Están aquí Están aquí Están bailando lo que es el El baile Típico de De España No Es el El tango No sé si sea de España O argentino O de donde sean Italianos Pero el caso es que aquí Parece ser que bailan Estos personajes Algo como tango No O flamenco Bueno Procedemos Con este otro Este otro Glister Han ido un poco desprendidos Por la manipulación En las distintas Tiendas comerciales Donde los he conseguido Este es el set De De turistas De Al parecer como de Un transatlántico No De un crucero Yo creo Estaba con la idea De que eran Eran Pasajeros Pero yo creo que no Miren Tienen ciertos sellos Como que son los Eh Parte de la tripulación Del De un De un De un crucero No No sé si sea el No creo que sea el capitán Pero si algún mando Deben tener Alguna función Ahí de Vamos a colocarlo En nuestro mundo De De algo de logística Aquí está Muy bien Este Personaje con sus Pinoculares Y esta Eh Bella joven Con su Tablilla De Eh Su cronograma De actividades Probablemente Vamos a colocarlo Por acá Muy completo Siguiente blister Que vamos a abrir Es Este mero El de Los piratas Este pirata Muy bonito Este blister Aquí viene un personaje De Un pequeñito No sabemos Pues es un Un niño Más que nada No creo que sea un Enanito Pero Es un niño Es un niño Pirata Acompañado No se dice El papá De él O El compañero De De aventuras Pero aquí está Este pirata Con su Paliacate Identificado Igual que el niño Ambos Tiene Tiene un parecido En su uniforme O probablemente A lo mejor También si lo queramos Poner en algún set En alguna Fiesta de disfraces Ambos con Personajes de pirata ¿No? Y su Eh Cotorro Loro Perico Como lo quieran ver Ok Vamos a continuar Con el Noveno set Que tenemos El noveno blister Este Este blister Es el de los guerreros Muy bonito También lo particular Me gusta mucho Con su escudo Aquí viene Con esta Bola Con punta aguda Con picos Un arma mortal Su espada Y este otro caballero Ahí vamos a poner También Caballero negro Con su espada Y su escudo Incluso una Hacha Nos queda Por último El blister De la Toncella Con la aldeana Incluso Aquí está Vienen dos palomitas Una con Las alas Extendidas Y la otra Normal Alas en reposo Aquí lo que es La pequeña Aldeana Esta Con su Con su Con su tazón Al parecer Aquí a lo mejor Le está dando A estas aves Algo de agua Alimento No sé Muy bonito Ser Miren con su Tipo reboso Y aquí De este otro lado La doncella Aquí está Esta hay que recordar Amigos Que este podemos Si quieren Quitarle Lo que es El Está un poco Duro Pero se puede sacar Con mucho cuidado Lo que es El El ancho De este De lo que es El vestido Para sentarla O alguna otra Actividad Que queramos realizar Y se vuelve a poner Con un pequeño Clic De esta manera De esta manera Para evitar Este Con mucho cuidado Para evitar Maltratar El 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 artículo Podemos pedir ayuda De un adulto En caso requerido Ok Pues estos son Los voy a acomodar Para hacerle un Un acercamiento Y lo Disfruten Muy bien Aquí un pequeño Acercamiento De lo que son Estos Personajes Que vienen En los Set de Tipo Blister Para que Los Admiren Más de cerca Aquí está Lo que es El científico Con su Invento Los guerreros Aquí la La Oncella Con su Aldiana La Hada Madrina Con su Duende La Pareja De piratas Aquí la Pareja De españoles Los Vacacionistas Esta Pareja De 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 Bañistas Perdón Y La Pareja De 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 La Área Forestal Y lo que son Los Para mi Parecer Por la Tripulación De Un Crucero Aquí Están Los Diversos Las Portadas Donde Vienen Algunas Gentes Lo Guardan Lo Coleccionan Aquí Por ejemplo Lo Conservan Más bien Dicho Aquí Por ejemplo Este Es donde Venía La Pareja De De La Tripulación De Lo que Simula Un Crucero Y Aquí Está Miren Esto Lo que Es Un Barco No En Este Caso Los Del Área De De La Región Forestal De Los Pinos Del Bosque Aquí Lo que Son Los Por así Llamarlo Que Es La La Playa Donde Están Los Bañistas En Fin Son Varios Flisters Bonitos En Lo Particular Me Agradan Aquí Les Dejo Este Pequeño Video Para Que Lo Admiren Y Si Les Gusta Le Den Like Al Video Y Estamos Pendientes Para Seguir Grabando Más Más Set De Playmobil Saludos Amigos Aquí Les Dejo Esto Album